En la ciudad de Zacatecas, la diputada federal Benely Hernández anunció el arranque de su proyecto Beneficiarte y Valores, el cual inicia este día con un cine comunitario que tiene como objetivo llevar un cine móvil a los rincones más lejanos del estado, con el fin de generar e impulsar una sana convivencia familiar para la recuperación de valores y la reconstrucción del tejido social. Yo siempre le he apostado a la reconstrucción del tejido social, por eso es que hoy quiero anunciarles que comenzaré con una actividad denominada Beneficiarte y Valores. ¿En qué consiste? Aunque suene sorprendente y seguramente ustedes medios de comunicación que conocen perfectamente nuestro estado lo saben, hay lugares muy alejados de nuestro estado, que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras familias nunca han tenido acceso, ni siquiera ir al cine. ¿Por qué hacer esta actividad? Es llevar un cine ambulante, un cine móvil a los rincones más alejados de nuestro estado. Voy a priorizar el distrito que me corresponde como representante, el uno. Sin embargo, no debe de haber un limitante. Espero haya la posibilidad de poderlo expandir en el estado. ¿Y de qué se trata? De generar y de impulsar una convivencia familiar, de que haya un mensaje importante de recuperación de valores, de recuperación de nuestro civismo que lamentablemente se ha perdido. La diputada federal agregó que el equipo técnico para realizar dicha actividad agrupará a la ciudadanía a partir de las seis de la tarde en el municipio de Enrique Estrada, con una charla sobre la sensibilización a través de los valores para posterior a ello iniciar con la proyección a las 6.30. Con esta actividad que resulta atractiva, llevaremos todo el equipo para lograr agrupar a toda la ciudadanía. Hoy estamos hablando de toda la ciudadanía que llegue a este programa hasta el rincón más alejado con ese objetivo. El objetivo de la reconstrucción del tejido social, promover valores, promover por supuesto convivencia familiar. El día de hoy comenzamos con la primera actividad, vamos a comenzar en Enrique Estrada a las seis de la tarde, porque comenzamos con una plática, se va reuniendo la gente, aprovechamos para comentarles de la plática la sensibilización a través de los valores, como ya lo comenté. Y 6.30 comenzamos con la proyección de la película. Ahora sí que prepárense, porque yo llevo las palomitas y los refrescos. Y algo muy importante, ir sembrando la espinita a estas nuevas generaciones, de que sí hay un futuro, de que podemos con esfuerzo, con dedicación, apostándole a la educación, salir adelante. Benely Hernández concluyó manifestándole a la población que está en toda la disposición de escuchar sus peticiones y necesidades para llevarlas hacia la Cámara de Diputados en la Ciudad de México y así seguir velando por los derechos y necesidades de las y los zacatecanos. Gracias.